Mami, una sonrisa para el cumpleaños, para el cumpleaños de los mellizos. Que nos haga el favor, ¿qué nos prometió? ¿Qué tal el motociclabo? ¿Pato? Yo nunca sé cómo se llama este señor. ¿Pato Quinto? ¿Pero me lo dicen? Se ve linda maquillada. ¡Wow, wow! Leyendo los deportes. Eso me va a pasar una vez que piensan con la economía. Es que saben que es que si no hay derecho para mí. No sonrisa ella. No me gusta que me tomen en cámara. Me sabe todo con una cara y... ¿De qué? Pero está siendo grabado. En cámara no sale tan mal, sale mal en fotos. No. En la película de Providencia, ¿cómo salí yo? Con una cara y toda con la playa y no. Y ahí tengo la... 100 vaganquissatos que había que solidal. Elle estuvo olvidada. Y no le decía nada. isinera de los... No com diligentos. Parece que lo comproban. Losン zijn los hangers y seckers. Que lo no importó. No es abandonada. Siquiera ista que vaya en zumbre... que se quita la telétase que está reality con. Ahí está con música. Quiera que se traje música. Acá hay radio. Aquí todos somos una caja de música, ¿qué? Quiera día para los mariachis. Estamos hablando. De acuerdo, para que nos vayamos de aquí para afuera, ¿de dónde está? Todo planeado. Sí, bastante. Lo que pasa es que eso da mucha inseguridad, eso no puede, eso es lo que hace, para mí. Primero, llega Mary, mire, Mary, Mary, luego se ve por ahí. Andrés, cuatro, en septiembre seis. Entonces viene entrando otra de las, está llegando. La que iba a llegar, se empiezan a bajar del carro. Alicia, Fer, Alicia. Más gente. Llega más gente. Entonces usted se hace para este ladito. No, porque no da el cable. Llegando, el otro compañero. Una saludadera bruta. Todavía no entran a la cárcel, lauras. Están ahorita aquí para decir que estamos felices de estar en la estancia. Adiós. Adiós. A ver, Silvia. Hola. Unas palabritas. Los conejos sí se los comen. A ver, Liliana, unas palabras. Liliana. Camilo, se le comieron ya un conejo. Camilo, los conejos sí los comen la perra. ¿Qué se le comió ya? Dame, la misa. ¡Gama! Vamos a comer con él. ¡Gama! ¡Gama! ¡Y Lilita! ¡Uh, Gama! ¡Uh! ¡Voy, Llatan! ¡Unos amigos! ¡Venga, Llatan! ¡Venga, Llatan! ¡Venga, Llatan! ¡Venga, Llatan! ¡Ja! ¡Venga, Llatan! ¡Venga, Llatan! ¡Venga, Llatan! Él venía muerto de fe. ¿Por qué es el anuncio de alguien? ¡Ja, ja, ja! ¡Mauricio! 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 ¡Maurpo! ¡Mauricio! Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias.